Baby, yo te soñé, tu cuerpo imaginé, playa, sol y la arena juegan con tu belleza Dime que sí, y te juro me olvido del resto pa' hacerte feliz Y cuando hagamos el amor, seré tu sol, tú serás mi cielo, dime que sí, luego dame un beso Y cuando hagamos el amor, seré tu sol, tú serás mi cielo, dime que sí, yo te doy un beso Preguntando llegué hasta Roma y me encontré con el amor que me llevo hacia ti Viajando a mil kilómetros por hora, mami es que no vio la hora de acercarme a ti Y decirte como la Ferrari, tú no tienes competencia, es que a mí me mata esa carita de inocencia Está como el TikTok, siempre en la tendencia Y es que yo me siento adicto, 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 adicto a ti Tú te sientes adicta, 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 adictame Yo me siento adicto, 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 adicto a ti Tú te sientes adicta, adicta, adictame Y cuando hagamos el amor Seré tu sol, tú serás mi cielo Dime que sí, luego dame un beso Y cuando hagamos el amor Seré tu sol, tú serás mi cielo Dime que sí, yo te doy un beso Yo me siento adicto, 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 adicto a ti Tú te sientes adicta, 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 adictame Yo me siento adicto, 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 adicto a ti Tú te sientes adicta, adicta, adictame Y cuando hagamos el amor Seré tu sol, tú serás mi cielo Ey, no amo a mí No amo a mí Ever Music Dímelo, 40 Yo me siento adicto, 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 adicto a ti Tú te sientes adicta, adicta, adictame Yo me siento adicto, 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 adicto a ti